Hola amigos de TechCetera, estamos aquí en el especial de navidad, esperamos les guste mucho y vamos a empezar a hablar de smartphones, yo se que se lo esperaban. Nos vamos a ir presentando uno a uno, empezando de derecha y izquierda. Hola, soy Andrés, yo soy Felipe Liscano, yo soy Tomás y yo soy Samir. Y creo que un poco lo que queríamos hacer en este video era discutir lo que para nosotros pueden ser los equipos que más nos gustaría tener. En esta navidad vamos a empezar a hablar de diferentes categorías, como decía Felipe la idea es, vamos a comenzar con el tema de smartphones. Para esto pues cada uno tiene en sus manos un dispositivo diferente, yo tengo particularmente el iPhone 5, el cual pues tengo hace poco tiempo, pues desde que salió en realidad. Y lo he venido usando consistentemente y pues ya puntualmente ya más adelante compararemos los diferentes features, revisándolo con cada uno de los diferentes smartphones que tanto Andrés, Felipe y Samir tienen en sus manos. Pero la pregunta aquí creo que es Android versus iOS. Y creo que la discusión que todos quieren escuchar es qué es mejor, si un iPhone o iOS o un dispositivo que tenga Android. Y tenemos otra pregunta. Y la pregunta es por qué en esta mesa no hay Windows 1. Es un tema de penetración. Claramente al mercado latinoamericano han llegado los últimos. Y pues los que hemos analizado anteriormente, aunque pueden cubrir las expectativas, se quedan un poco cortos en temas de procesamiento. Y pues todos sabemos, queremos tener lo último en Guarachas. ¿Tocamos el tema elegido de BlackBerry 10? No lo saben todavía, pero está anunciado para dentro de un mes. Yo tal vez lo único que tocaría es el mismo punto que hemos hablado y que en últimas semanas hemos escrito. Lo pueden revisar en la página. Yo no me compraría un BlackBerry hoy. No me compraría un BlackBerry hasta tanto. No veamos con qué llega BlackBerry 10. Y la pregunta para BlackBerry 10 va a ser suficiente, va a ser suficientemente revolucionario a lo que hay, o va a ser otro más que entrará a competir con lo que hay. Y yo creo que es el mismo punto de por qué en la mesa no hay un BlackBerry. A diferencia del tema de Windows Phone, en donde decimos no, todavía en América Latina no hay dispositivos con los últimos sistemas operativos. Creo que el tema de BlackBerry es, yo personalmente no pondría hoy en la mesa un BlackBerry porque no creo que tenga ningún futuro. ¿Cómo están? BlackBerry 10 va a ser el otro. La discusión aquí es Android versus iOS. Entendiendo sus ventajas, sus desventajas y sus características y creo que cada uno verá y mostrará cosas diferenciales de lo suyo. Una cosa, como pueden ver hay tres Android y un solo iOS. Que corresponde también con la realidad del mercado. La cantidad de dispositivos de Android que hay en el mercado es tranquilamente 75% en comparación con lo que puede haber con iOS. Lo cual es bueno para los consumidores. Los consumidores tienen la oportunidad de evaluar diferentes modelos de un mismo sistema operativo. Pero por otro lado también creo que genera algo de confusión cuando el mismo fabricante tiene en el mercado cuatro modelos. ¿Sí? Y si quieren arranquemos con el tema de Samsung, que es tal vez el que más agresivo ha estado en los últimos meses con lanzamiento de productos. Tenemos el Galaxy S3 que tiene Andrés. Tenemos el Galaxy Note 2 que tengo yo. Ayer anunciaron el Galaxy Grand. Habían anunciado el Galaxy S3 Mini. Hemos dicho hay una variedad de productos. A mí me gusta este. El Galaxy Note 2 me gusta mucho más que el Galaxy S3. Si yo tuviera que escoger un dispositivo Android hoy me compraría el Galaxy Note 2. No me compraría el Galaxy S3. Aunque sé que es el más vendido, digamos, del mercado. Es el que más máquina tiene, ¿no? Además. Este es el que más me gusta, ¿sí? Creo que es el que más capacidad de procesamiento tiene. La pantalla, Andrés, si quiere, procesemos como uno su Galaxy para que los usuarios lo vean. Este es un Galaxy S3. Cuando yo lo pongo al lado del iPhone es un teléfono grande, ¿sí? Pero que cuando yo lo pongo al lado del Galaxy Note es enano. Este tiene una pantalla de 5.6. Hablar en él es un poco extraño porque es un poco grande. Yo tengo una ventaja que yo soy, pues, yo tengo un tamaño inconsiderable. Para una persona pequeña, yo he visto gente pequeña usando estos dispositivos. Este dispositivo, la gente se ve un poco chistosa. Sin embargo, creo que esta es una muy buena mezcla de lo que es un teléfono y un tablet en uno solo. ¿Sí? Y creo que el secreto, perdón, Andrés, y termino, el secreto de este dispositivo es en realidad el SPEN. ¿Sí? El SPEN hace que la experiencia de este dispositivo versus todos los demás sea completamente diferente. Le da una versatilidad grandísima. Y lo otro que me encanta es que cuando usted guarda el SPEN o cuando usted saca el SPEN, él automáticamente activa funciones, pero usted, a diferencia de otros modelos de dispositivos que hemos incluso visto y que de pronto hablaremos más adelante, va incluido, va guardado en la mitad. Entonces, para mí, el ganador sería el Galaxy Note 2. Yo paso del Galaxy Note 2. ¿Por qué? Uno es el argumento del tamaño. Para mí, inclusive, el SPEN es un poco grande. Prefiero irme hacia los equipos más pequeños. Pero creo que tengo otra razón y es que ese computador, ese smartphone que está ahí, tiene un problema de identidad. No se sabe si es un tablet o si es un teléfono. Y me parece a mí que no es excelente en ninguna de las dos. Es bueno en cada una, pero no es excelente en ninguna de las dos. Es demasiado pequeño para ser un tablet, es demasiado grande para ser un teléfono. La usabilidad, pues es la usabilidad de Android bajo el sabor que le pone Samsung, que digamos es de todos los sabores que hay en Android, yo diría que es el mejor, por lo menos desde mi perspectiva. Pero si tuviera que quedarme con un Android, me quedaría con un Galaxy S3. Creo que de todos los equipos que hay con Android, es el que, digamos, combina mejor el tema tamaño, combina mejor el tema usabilidad. Como teléfono está bastante bien, está, digamos, el funcionamiento es muy bueno. La cámara es increíble. La cámara es increíble. Y tenemos un anuncio interesante de la semana pasada y es una suite de servicios plus para el Galaxy S3 que mejora el funcionamiento de la cámara, que mejora un resto de las funcionalidades que trae el dispositivo. Problema con el Galaxy S3, pronto sale una nueva versión del Galaxy, entonces hay que empezar a pensar, si uno compra este va a estar obsoleto rápidamente, no va a correr la próxima versión de Android, entonces hay que pensar que se va a quedar obsoleto rápidamente, ese sería el único problema. En algún review que hicimos, inclusive recomendé pensar un poco en el Nexus. ¿Por qué? Porque ese sí es el primero de todos los que están saliendo ahora, que ya soporta de nuevo, o va a soportar la próxima versión de Android. Bueno, y ahí hay otra cosa que adicionar, ¿no? No lo tenemos acá lastimosamente por temas ya de logística, pero el Motorola Razer Eye también es un muy buen teléfono, la duración de la batería es increíble. Eso es el único punto que yo le he visto, yo no sé si usted tiene otro punto, pero cuando yo lo vi, lo único que de verdad me llamó la atención y dije, es un diferencial grande con el resto, es la batería. Y la batería es, pero, fenomenal. Ahora, si yo lo siento contra otro, lo único en lo que venía diferencial es la batería, no sé, usted lo tuvo más tiempo. Hay más cosas. Uno tiene unas cosas de configuración increíbles, pues porque todos sabemos que el papito de Motorola es Google, que es el que además produce Android. Entonces la integración es impecable, tiene una serie de Smart Actions, que son acciones que uno puede activar y desactivar dependiendo de la localización y todo eso, que están muy bien integradas. No nos vamos a demorar nada en verlos en otros teléfonos, pero bueno, para el mercado fue como muy novedoso y además los materiales con los cuales está hecho el teléfono son muy buenos. Está hecho con Kevlar y la parte frontal del teléfono es muy bien. Totalmente. Incluso. Esa es una de esas buenas discusiones, ¿no? Y es, bueno, tenemos el tema de los disparos, ¿no? A mí este, a mí esto me gusta mucho. El tamaño y el peso es interesante, pero a mí todavía me causa impresión el tema que sea de plástico. O sea, todavía es un tema que cuando usted coge un iPhone, usted siente que es un dispositivo robusto. A mí el plástico todavía es algo que me causa un poquito de impresión. Y es lo mismo que pasa con este teléfono, con el Huawei Ascent P1, que es muy legal, cógalo, compárelo con cualquiera de los que hay en la mesa. ¿Cómo está contra el iPhone 4? No lo ve... Ah, es un 5, perdón. Póngalos así un segundo, como para que se puedan medir. Es interesante porque el tamaño es muy parecido, la pantalla, la pantalla es un poquitico más grande, ¿sí? En peso, yo no sé si es que el cerebro aún no lo engaña. Le digo que no me gusta, no me gusta la cámara. No me gusta el bump de la cámara. Y de hecho, esto es algo que hablábamos con la gente de Huawei, que, pues, de las partes más sensibles de un teléfono son la pantalla y la cámara, y el hecho de que sobresalga, pues, le vuelva más sensible. Exactamente. ¿Puedo decir algo? Que no va a sonar re chévere para los anunciantes, pero, y es que es Huawei. Huawei, la calidad de Huawei no es la mejor calidad. Ahora, este es un dispositivo... No, pero cuando usted mira este dispositivo, la calidad de este dispositivo puede ser 100 veces mejor que lo que estamos acostumbrados. Y yo creo que son esos paradigmas que vamos a empezar a ver cambiar en el camino de fabricantes que tradicionalmente producían cosas que servían pero que no eran muy buenas, y que poco a poco han mejorado la calidad. Que es un poco lo que hemos hablado de este y de ese. Si usted mira, el Galaxy S1 era mal. El Galaxy S2 fue mejorando. Pero el Galaxy S3 es un aparato. ¿Qué pasó? Yo creo que es una curva de aprendizaje en la cual van creciendo. Exacto. Y es lo que pasa con este dispositivo. Es la respuesta para llegar a la gama alta de Huawei. O sea, está iniciando. Los costos son bastante reducidos. La capacidad de respuesta hasta el momento con lo que hemos probado está muy bien. Tiene incluso una cámara de 8 megapíxeles. Es muy linea, ¿no? O sea, es una de las cosas que uno nota incluso al cogerlo. Y tiene la última versión de Android para teléfono, que es el Ice Cream Sandwich, que como usted decía, no han sacado el jelly. Tomás. Pues mire, yo la verdad, nosotros, la versión de la iOS, pues es una versión que en realidad no llegó a nuestras manos con este teléfono, sino que antes en el 4S ya hubo actualizaciones que nos dieron un acceso o una visión de este nuevo sistema. Para mí el tema del tamaño, en cambio el tamaño es muy importante. Para mí el tema del tamaño, si lo podemos comparar aquí con un iPhone 4, pues es ligeramente más largo. La pantalla como tal también es más grande, más larga. Permite tener una fila adicional de carpetas o de íconos que considerablemente, pues sí hace una diferencia para aquellos que estamos acostumbrados. Más para una persona como usted que tiene, para hacer alcance de la cámara, la cantidad de carpetas que tiene Tomás. Entonces pues eso es un tema que sí para mí me da valor. Ahora es extraño, ¿no? Cuando usted está acostumbrado a coger un iPhone, y coge un iPhone 5, no es sólo más ligero, cuando usted los toca, son muy diferentes. Es que este también tiene que valor, al igual que el modelo de iPhone 5. Tomás, ¿cuál es el diferencial? El diferencial es básicamente, como yo lo siento, lo mismo, teniendo en cuenta que ya pudimos ver pues el iOS en el aparato en el dispositivo anterior, es un tema de hardware, es un tema de pila, la pila sí es considerablemente mejor, no voy a decir que sea la mejor pila que hay, porque igual dándole... Ese es todavía un... ese es el puesto de Motorola. Sí, y hay algo intensamente... Pero la batería del iPhone, por lo menos en el 4S que tengo yo, mejoró susceptiblemente con la actualización del iPhone. Pero ni la de 5. Supongo que la de 5 es mucho mejor. Yo le digo que es, digamos que, cuando uno los... vuelvo al cuento, un tema es el hardware y el otro es el funcionamiento, y hemos tenido y hemos discutido y nos hemos rasgado las vestiburas con el tema de los mapas, hay gente que se ha quejado con el tema de Siri, a mí Siri me funciona a la perfecta. A mí me funciona perfecto. Funciona perfecto para... Eso es algo que hay que decir. O sea, el tema de Siri es úselo, y úselo, y úselo. No sale de la caja y no entiendes. Yo lo que veo es que el gran secreto de este aparato, que no lo veo en el resto de los dispositivos y no lo veo en Android, y esa es una discusión en la que, posiblemente, Microsoft va a tratar de empujar mucho más rápido, es el tema del ecosistema. Invitamos incluso a un personaje un día que hiciéramos unas pruebas, que no hemos cumplido con la cita, pero un poco lo que uno dice es, venga, me voy de viaje, quiero llevarme una película. Entro, descargo, alquile la película, me voy. Estoy viendo una canción que me gustó, corro una aplicación que se llama Shazam, que corre en cualquiera de ellos, lo encontré, voy a comprar la canción que yo quiero. No sé, el tema del ecosistema. Y usted acaba de mencionar un tema también bien importante cuando mencionamos el tema de Blackberry, es también el App Store, que también juega un papel importante en el momento de la decisión. Hay millones de aplicaciones disponibles, tal vez yo creo que es el App Store por mayor número de... Tienen el mismo Android y iOS, tienen 700.000 ambas. Sí. Yo creo que la diferencia sí es en lo que encuentra uno en ambos lados, en la disponibilidad y en la usabilidad. Ah, bueno, y el tema de lo que había, ¿no? No, en la disponibilidad de contenido también, ¿no? De acuerdo. Para mí el contenido es clave, y esa es la única razón, por la que yo no me he podido pasar completamente al Samsung Galaxy Note, es que todo mi ecosistema hoy corre hacia el ecosistema de Apple, y ahí tengo mis libros, mis aplicaciones, mis... con todo, todo. Y yo no sé si eso sea punto de discusión a favor o en contra, y es que tal vez... Mucho, no, tal vez... Llega a un punto donde ya salirse de ese ecosistema... Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Hay eso que yo digo... Hay eso que yo digo, que si será posible que Microsoft dé este brinco. ¿Cómo funcionó? Felipe, usted no es la experta de Android. Es que pues cada uno tiene su toque, y ustedes entenderán. Ustedes no creen que el gran brinco que puede dar Windows es precisamente eso. Que la gente tiene su ecosistema, el 95% de la gente tiene su ecosistema de PCs en Windows, y si la gente logra entender cómo unificar la experiencia de Windows 8, sobre todo sus dispositivos, Windows tiene un shot grandísimo. Claro, y además Office. Estoy en contra de esa opinión, porque ¿qué es lo que sucede? La gente está acostumbrada no a Windows 8, sino está acostumbrada a Windows XP o Windows 7. Windows Vista, algunos de los que todavía lo usen y sufran en ese problema. Pero el salto de Windows XP o Windows 7 a Windows 8 es demasiado largo. Está bien, pero no lo mire tan así. Solo mire con que usted tiene Windows en su teléfono, Windows en su tablet... Pero entonces yo le pongo a usted la pregunta. Si a usted le ponen al frente en este momento dos computadores, ni siquiera hablemos todavía de los smartphones. El salto para Windows 8 es igual de largo que el salto para Mac en este momento. De acuerdo a lo que yo ahora voy a experimentar con los computadores que estuve probando. Es igual de largo el salto. Estoy coincido con Andrés, pero vuelvo al cuento. Entonces, el secreto de si la plataforma de Windows va a funcionar radica en que la gente pueda empezar a usar una misma interfaz, sus mismas aplicaciones y su mismo ecosistema completo en su computador, en su tablet, en su teléfono, en su consola en la casa, en el carro, en todas partes. Ahora, ese es el secreto para donde vamos. Pero si uno revisara solo la parte de smartphones, yo le tengo mucha fe al tema de Windows 8. Creo que puede ser un diferencial grande. Es muy fácil de usar, además, es intuitivo. Tiene un ensayo con los contactos. La experiencia mía fue que exactamente lo conforme. Pero su prueba fue en PCs. Entonces, en dispositivos donde hemos probado los dispositivos, efectivamente, es muy interesante lo que se ve. Yo lo que creo es que llegaron tarde, tienen una oportunidad, tienen una amenaza grande, porque la amenaza grande de ellos creo yo que va a ser BlackBerry 10. Creo yo que va a ser... En la pelea de ellos, todos van a pelear por el número 3. Ninguno de los dos está pensando todavía en pelear por el número 2 o en pelear por el número 1. Creo que Android va a seguir siendo el número 1 por mucho tiempo, teniendo en cuenta que usted encuentra dispositivos Android de todas las gamas y teniendo en cuenta que usted no encuentra dispositivos Android de todas las gamas. Y es que ellos tienen un enemigo muy grande que viene de China, que se llama Alibaba, que es el sistema operativo de los fabricantes chinos de gama más baja, que es casi como un Android, aunque ellos no lo han querido aceptar, pero que está cogiendo mucha fuerza. Entonces, recomendaciones para cerrar la discusión. Yo me voy con el iPhone 5. Yo lo tengo y lo recomiendo. Es mi recomendación. Sí, o sea, debo decirlo, yo también estoy en el lado oscuro. Entonces, creería que me iría con el iPhone 5 y si tuviera la oportunidad de tener dos teléfonos como actualmente, no descartaría este. Yo no descartaría este. Si tuviera los dos, o sea, últimamente cargo los dos, yo no descargaría este. Por encima del Samsung Galaxy S3, me parece que el Samsung Galaxy Note ofrece cosas interesantes, pero... Compraría un Bluetooth, porque... No, estoy de acuerdo. O compraría los audífonos y... Ahí tengo mis audífonos y creo que después hablaremos de esos, porque son un poco grandes. Pero... Pero bueno, yo creo que nosotros, y hay gente que nos dice que ustedes son muy sesgados a Mac y demás, pero yo lo que creo es que cuando ponemos en la mesa todas las variables, el tema del iPhone ofrece, digamos, una usabilidad, un rango de acción, una calidad un poco superior. Lo que sí creo es que todos coincidimos que... ¿Cuál es su segundo opción? Ah, mi segunda opción es este, el Samsung Galaxy Note. Para mí, el Android S3 es el S3. O sea, yo tengo mi corazón dividido porque está el S3 y el Razer Eye que me... Interesantemente lo que vemos, y creo que lo hablamos, lo posteamos y lo contamos la semana pasada, para la revista Time, el iPhone es el gadget del año, para Tech Creator y para CNET, es el Galaxy S3. En el listado de la revista Time, el Galaxy Note aparece como... No me acuerdo, está dentro de los top ten, no me acuerdo en qué número, pero aparece el Galaxy S3, ¿no? Pero yo creo que estamos entre estos, o sea, creo que no... Si yo saliera, fuera un usuario nuevo y saliera a buscar... Para mí sería difícil salir a buscar algo diferente. El tema va a ser diferente en enero, cuando empecemos a ver en América Latina los dispositivos con Windows 8, con Windows Phone 8, y cuando veamos... Y ver qué pasa con BlackBerry. Y que veamos con qué viene BlackBerry. Pero por ahora, y si usted va a salir a comprar algo este fin de semana, creo que nuestras opciones están fuertes. Es iPhone contra Samsung, y es una... Y recuerden, si usted quiere subirse a un Smartphone y no tiene mucha plata, pero quiere algo que opere los últimos sistemas operativos, bueno, bonito y liviano. Huawei. Una propuesta interesante y diferencias. Bien.